Bueno, por iniciativa del municipio y en agradecimiento al Club Peñarol, estamos iniciando poder hacer todo lo que es la gente que está en la calle, poder darle la protección que realmente se necesita. Y bueno, charlando con la gente del club, hemos llegado a un acuerdo de hacer lo que comúnmente llamamos el dormidero, donde la gente de la calle viene y se refugia durante las noches. Bueno, por el lado del municipio pensamos hacer todo lo que es la parte de infraestructura y a partir de ahí calculamos que entre una semana, 10 días estará funcionando. Y bueno, agradecer profundamente al Club, que uno por ahí a veces rodeado de un montón de instituciones que son mucho más poderosas, una institución tan humilde como es el Club Peñarol, nos dijo que sí de arranque. A veces vemos como en otros lados se manejan montañas de plata y cuantas veces con un poquito de esas montañas de plata que se han manejado en otros lados, que ha ido para otro lado, ¿cuántos problemas de gente de situación de calle hubiésemos podido solucionar? Tratando de colaborar, lo hablamos mucho con la comisión, con Juan Domingo Zacarías, que ahora está ocupando, posiblemente ocupe otro lugar en lo laboral, así que cediéndole este espacio a la municipalidad para que pueda darle una mano a esta gente. Nos ha facilitado también una parte acá del Club donde esta gente que vive en situación de calle, que vive muy mal, hermanos paranaenses que viven muy mal, puedan tener un refugio para la noche. ¿Para cuántas personas? En principio serían 25 personas, pero uno se pone a recorrer Paranaia y hay muchos hermanos paranaenses que están en situación de calle.